Antes de comenzar el vídeo les cuento una intimidad, no sabía qué camiseta ponerme para grabar este vídeo y me puse la del puntero del campeonato. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a viajar a Francia, vamos a conocer a nuestro nuevo equipo y a nuestros nuevos jugadores. Dejamos una huella imborrable dentro del Falkirk, siendo empleados favoritos. Lamentablemente no llegamos a ser íconos, íconos o ídolos del club y esto es algo que se borra. Los empleados favoritos a medida que van pasando las temporadas dejan de estar siempre lo mismo. Pero uno cuando ya llega a la categoría de ídolo ahí queda hasta siempre y cuando llega leyenda ni hablar. Así que bueno, no llegamos a ser ídolos del club pero dejamos una gran huella. Como lo vimos en el resumen de la temporada, rompimos todo en el Falkirk, agarramos un equipo en tercera división y lo dejamos asentado en primera. Jugamos la primera división y quedamos octavos. Esto hizo que al club le entre un montón de dinero. De hecho le entró, nos podemos fijar acá, un millón seiscientos mil más o menos. Que es una barbaridad de dinero, ya está acá dentro de la economía. Por eso tenemos presupuesto de fichaje, un presupuesto salarial que tienen para tirar manteca al techo si quieren y contratar buenos jugadores. Pero hoy es 24 de mayo y el 25 sale nuestro vuelo hacia Francia. Así que vamos a pasar el día. Good luck, se va al Lille. Y bueno, nos iremos. Algo triste pero es momento de avanzar, es momento de avanzar. En algún momento me gustaría volver a Falkirk. No sé si se puede, no sé si uno puede elegir otra vez el club. Pero bueno, ahí está. El Lille Olympic Sporting Club contrata a Good luck en una operación que seguramente dará pie a mucho de lo que hablar. Johnny Good luck ha dejado el Falkirk para irse al Lille. Ahí dice que llegó con un historial de 96 victorias, 27 empatios y 47 derrotas. Nada mal. También ha ganado dos títulos de liga y una copa. Good luck tendrá que aguantar la exigencia de traer éxitos inmediatos al Declatron Arena. Estadio Pierre Maurou. El otro día vi que medio me cargaban ahí por la pronunciación. No sé cómo poronga se pronuncia. Bueno, no puedo decir malas palabras. Por ahí silencio esa palabra. Bueno, a ver. El Falkirk va a buscar ahora un nuevo manager. Good luck prefiere utilizar una formación de 4-3-3. Pero también usa la 4-2-2-2. Y levantamos el título de la segunda división de Escocia. Y también el de la tercera. Y el Lille terminó el año pasado en la décima posición. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco mejor. Ese va a ser nuestro objetivo. Ahí está el presidente, Letang. Que dice que en nombre de todo el mundo en el Lille me gustaría darte formalmente la bienvenida al club. Te rogaría que te familiarizaras con el club a través de nuestro pack de bienvenida. Para que después podamos hablar sobre la visión y los objetivos. Que será lo que deberemos conseguir de forma colectiva. Enhorabuena y bienvenido a bordo. Vemos que tiene mucha reputación este equipo. Reputación continental. La previsión de la prensa es terminar séptimos. El año pasado terminaron décimos. Tenemos un director deportivo. Que este es nuevo. No es el que viene con nosotros. Ahora vamos a ver qué preparadores tenemos con nosotros. Son un montón los preparadores que me llevo de Escocia a Francia. Pero algunos que estaban muy arraigados con el club no quisieron venir. No está mal este director deportivo. Tiene buenas estadísticas. Y este creo que tampoco es nuestro. Ya estaba con el club. Segundo entrenador tiene que tener buenas estadísticas de preparador. Pero de momento lo vamos a dejar. Me dijeron qué cambios quería hacer. Yo propuse lo que quería. Así que con los que está. Me tendré que arreglar por lo menos en la primera temporada. El Lille ganó la máxima división francesa. En 2021 viene muy bien el Lille. Esta la ganó en la vida real. Se la ganó al PSG. Y fue subcampeón seis veces. Tenemos mucho presupuesto de fichaje. 10 millones de euros. Es un montón. Y también en sueldos. Quiero ver qué clase de jugadores tenemos. Ya habíamos visto que está Andrea Belotti. Que está David. Que está Diakite. Está Tiau. Compañero de Robertinho en el Milan. Está Chevalier. Para poner el autobús abajo. Y que no le entre ninguna. Y acá vemos las sesiones del equipo. Bueno. Ahora vamos a ver bien qué nos depara este club. Las promesas. Fichar jugadores de menos de 23 años. Está perfecto. Trabajar dentro del presupuesto de sueldo. Es algo que solemos hacer. Mejorar la reputación del club. También podría ser. Pero a largo plazo. Ser competitivos en la Copa de Francia. Estos son planes a 5 años. Clasificarse a Europa League. Para esta temporada. Y después bueno. Va a final. Ah no. Para esta temporada acabar en la mitad de tabla. Que es lo que hicieron en la temporada pasada. Vamos a ver si podemos clasificar a Europa League. Creo que sí. Tenemos un buen plantel. Sacar lo máximo de las pelotas paradas. No está mal. Y jugar un fútbol presionante con ritmo alto. También lo podríamos hacer. Acabar por encima del Lens. Otro que se ve que son clásicos. No sabía. Y el Lens también nos había venido a buscar. Pero rechazamos esa oferta. Y acá sí vinimos. Acá van en la mitad de tabla. Y entrar a conference. Todavía Johnny no jugó competencia internacional. Vamos a ir a hablar con los medios. Ni bien entremos. Pero bueno. El Lens ha contratado a Goodluck como manager. Qué bien. Tenemos nuevo equipo. 56% de victorias. Estamos en el tercer equipo. En la carrera de Johnny. Tenemos 9% de hinchas incondicionales. Un 28% de principales. Hay bastantes familias. Tenemos muchos más socios que los que teníamos en Falkirk. Más gente en las redes sociales. Eso siempre es bueno. Siempre ayuda. Dejar de seguir a Falkirk. No, no. A Falkirk lo vamos a seguir siempre. Porque somos algo clave. Está la Mela. Que se va a retirar. No va a jugar con nosotros. Eric la Mela. Que se retira a los 34 años. Vamos a ordenar esto por posición. Aunque podríamos armar esto acá. En la previsión de plantilla me parece. Pero primero tengo que armar la táctica. Bueno, no importa. Vamos a ver acá. Qué clase de jugadores tenemos. Como arqueros. El estrella es este. Lucas Chevalier. Arquero francés. Buenas estadísticas. 1 metro 89. 85 kilos. Creo que va a andar bien. Después el suplente tiene 26 años. Es Nicolas Christophe. Debe ser el hijo del cocinero. También está Alexandro Ribeiro. Defensa central. Y aquí T. Tiene buenas estadísticas también. Tiau. Que es otro de los titulares. También tiene buena estadística. 1 metro 94. Este es una torre. Tiene 17 en alcance de salto. Tiene 10 en desmarque. Debe ser bueno yendo de arriba. Qué otros jugadores tenemos. Bueno, y en ataque está Andréa Velotti. Que tiene 32 años. Delantero presionante. Aunque podría ser un buen ariete. Por su altura. También está este canadiense. Que es muy bueno. Y yo creo que voy a imponer mi táctica. No creo que ya nos hicimos un gran renombre. Para imponer nuestras condiciones. En lo que es el fútbol. Así que vamos a armar la táctica. Nosotros jugábamos con un tiki-taka vertical. Hacía nuestra formación. Y vamos a poner los roles que teníamos en el Falkirk. De hecho creo que no habíamos puesto nuestra táctica acá. No la tengo cargada. Pero bueno. Igual me acuerdo cómo eran. Esto eran carrileros inversos. En ataque. Un defensor con toque. Un defensor central. Acá teníamos un centrocampista recuperador. En defensa. Acá tenemos un centrocampista todoterreno. Y un mesala. Acá usábamos un extremo inverso. Pero esto lo vamos a ver. Por ahí el extremo inverso. Esta vez está más tirado a la derecha. Un extremo. Y un delantero avanzado. Y después vamos a crear. Para. Acá hay que poner mentalidad positiva. Jugar con pases cortos. Ritmo acá. Esto. Esto. Buscamos pelotabalón parado. Encaramos a la defensa. En transición. Esto está bien. Y la línea de presión. Alta. Pero acá con estándar. No creo que habíamos bloque medio y estándar. Si teníamos un poco más alta. En otra. De las tácticas. Vamos a poner acá. Jugar al contraataque directo. Porque era un poco la idea. Con un 4-2-2-2. Vamos a poner acá. Igual esto lo voy a ir acomodando. A medida que vaya conociendo a los jugadores. Imagino que hay muchos jugadores que voy a tener que comprar. Puestos que todavía no tienen algún defensor. O algún jugador. De campo. Así que bueno. Vamos a ir viendo. Posiblemente se vaya adaptando todo esto. Pero de momento. Para que se hagan un poco la idea los jugadores. Vamos a armar todo esto. Hacer centros rápidos. Los centros tienen que ser rasos. Disparar arco cuando se pueda. Ser más expresivos. Contra presión. Tirar a los delanteros. Y acá vamos con un bloque alto. Y presión adelantada. Tenemos un nuevo resumen de temporada. Del cual no participamos. Bueno. Acá vemos a los jugadores que contrataron. Contrataron a Martey. Jugador de. Que estaba en el Leicester. A Turkmen también. Un turco. Pero bueno. Creo que como nosotros no vimos esto. Vamos a pasarlo. Pasarlo así de largo. No le fue muy bien. A partir de octubre al equipo. No tuvo un mal arranque. Varias fechas. Sin perder. Pero después empezó a perder. A lo último. Cuando cambiaron al entrenador suplente. Que es mi segundo entrenador. Mejoró bastante. En la Copa de Francia quedó afuera. En la novena ronda. Justo le toca al PSG. En la primera. Una mala leche terrible. Y bueno. Fueron deteriorándose. Peor importar. Va a entrar Johnny Goodluck. Y vamos a ir mucho mejor. Acá vemos el mejor once global del Lille. Entra Diacate. Y entra Tiao también. Pero Tiao al banco lo mandan. El resumen de la temporada. Que no nos corresponde a nosotros. Perdieron seguidores en las redes sociales. Creo que la gente está muy descontenta. Con la última temporada. Y eso puede ser algo que nos juegue un poco en contra. O que nos agregue presión. Vamos a aceptar esto de una. Porque está bueno lo que proponen. Por lo general todos los equipos proponen lo mismo. El apoyo al manager es malo. Pero bueno. Son mis primeros días. Ya van a amar a Johnny. Todos aman a Johnny. Es así. Vamos a ir a la reunión quincenal. Y después. Veremos como seguimos. Y acá está. Esto es lo que quería ver. Una vez que nosotros armamos la táctica. Podemos ver. Qué cantidad de jugadores. Y qué calidad de jugadores. Tenemos por puesto. En lo que es el arquero. Lucas Chevalier. Pica en punta como para ser el arquero estrella. De hecho es su rol de contrato. Y creo que no voy a tener que comprar un arquero. De hecho el suplente. No tiene malas estadísticas. Pero me parece que no necesito otro arquero. También tenemos un tercer arquero. De 23 años. Es inglés. Y que posiblemente sea el recambio de emergencia. Como dice su contrato. Y por ahí es el arquero del equipo de reserva. Con lo que respecta a los carrileros por izquierda. Tenemos a Diakatek. Este central. Así que no juega. Este. En esa posición. Así que deberíamos descartarlo. Después tenemos a este. Que sí es su posición natural. Y creo que este serbio. Sería. Como. El. El principal. El titular. De hecho acá lo puedo mover. Mover jugadores en el planificador de plantillas. Es un recurso interno. Para ti. Y tu cuerpo técnico. Está bien. Vamos a moverlo para este para arriba. Y a este vamos a bajarlo. A ver. Bueno. Vamos a bajarlo. Porque. Creo que este ya no. No entra como en este puesto. Por eso lo bajo. Tenemos a Gabriel Fuentes. Que. Puede ser un buen suplente. Y también tenemos a Vicente Burlet. Que este. No tiene buenas estadísticas. De hecho a este lo podríamos llegar. A poner en la lista de préstamos. No sé qué opinan. Vamos a ponerlo disponible para la sesión. Después vemos si se va o no se va. Por la derecha. Tenemos a Diacate. Ya dijimos que este es central. Si se me lesionan todos los carrileros por izquierda. Lo tengo que usar de carrilero. Bueno. Lo usamos. Pero de momento no. Amartey es mediocampista. Este tampoco es lateral por derecha. Chau Amartey. De hecho los puedo sacar. Vamos a sacar. Pum. A este lo sacamos. Y Amartey también. Porque este es mediocampista. A ver. Está Rubén Aguilar. Francés. 33 años. No tiene malas estadísticas. Es diestro. Podría ser el titular. Después tenemos dos jugadores que están a préstamo. Y este no tiene buenas estadísticas. Como para ser un carrilero suplente. Y este menos. Y después está entre otro. Defensa central. Bueno. Ven. Aquí estamos complicados. De defensores por derecha. Puede ser algo que nos venga bien contratar. Y estos mediocampistas no hay ninguno. Bueno. Después a ver. Mediocampista. Defensores centrales. Digamos. Perdón. Bueno. A ver. Ahora defensores centrales. Tanto el puesto de izquierda. Como el de la derecha. Tiene a casi todos los mismos jugadores. Salvo que Diacate. Al ser diestro. Lo ponen como el defensa central titular. A ver si tengo un central zurdo. Acá tengo otro derecho. Este es zurdo. Bien. Y tiene pases. Y tiene visión. Entonces David Carmo. Sería la primera opción. De central zurdo. De lo que sería el 6. Amartey. Lo pongo acá. Porque tiene buena altura. Pero. Sería ya como. Por derecha. Por izquierda. No jugaría nunca. Salvo. Excepciones. Pero de derecha. Lo podemos tener como la cuarta opción. Como la tercera opción. Porque Carmo es zurdo. Después. Alexandro Ribeiro. También es zurdo. Podría ser la segunda. Opción. Vamos a ponerlo como segunda opción. Acá. Y Lenny Lloro. Que con ese apellido. Va a estar complicado. Pero bueno. Es bueno. Yendo de arriba. Así que va a estar. En las. Opciones. De lo que es. Un defensor. Por derecha. Después está. Rocco Ascone. Que está cedido. Pero en teoría. Vuelve ahora. Que no tiene malas estadísticas. Igual es mediocampista. Este tampoco anda tan mal. Y bueno. Tenemos algunos juveniles. Mediocampista de recuperación. Está Danilo Cataldi. Que este me lo recomendaron mucho. Porque. Tiene buenas estadísticas. De tiro libre. Y de tiro lejano. Así que el que me lo recomendó. Tiene razón. Creo que también había sido Alan. El gran jugador. De este. No me quiero desprender. De hecho. Por ahí le puedo renovar el contrato. No a la venta. A ver si le puedo renovar el contrato. Porque un jugador que maneja la pelota. Para es indispensable. A ver. Que me dicen. Quiere renovar el contrato. Vamos a renovarle el contrato. A ver. Antes quiero ver cuánto tenemos de contrato. Bueno. Estamos medio jugados con esto. Podemos hacer algún ajuste. No sé qué tanto voy a comprar. No sé qué tanto voy a vender. Pero vamos a entrar en negociaciones. Jugador importante. Esto se lo vamos a cumplir. Quiero ver si cumple también un rol de centrocampista defensivo. Creo que sí. Porque tiene entradas. Tiene marcaje. Tiene agresividad. Yo creo que sí. Vamos a aumentarle un poco el sueldo. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Acá me está pidiendo un montón. Y que sea por tres años. Hasta los 33 que se queden. Ah bueno. Esto creo que por contrato no puedo. Por arreglo con la directiva. Vamos a ver si así acepta. A ver ahí. Listo. Bueno. Lo cerramos. Bien. Ya tenemos mediocampista que patee de tiro libre. Después está Tiau. Tiau lo ponen de todos lados. O sea Tiau lo voy a sacar acá. No es mi idea que juegue de esta posición. Si a Martey. También tenemos a Antonio Blanco. Un español. Que es interior mixto. Juega de centrocampista recuperador. Conoce la posición. Tiene anticipación. Valentía. Juega en equipo. Sacrificio. Velocidad. Podría funcionar bien. Después está este jugador suizo. Que no tiene muy buenas estadísticas. De hecho este lo podemos poner en la lista de transferencia. Me parece. No creo que cumpla los criterios. Tiene un sueldo del que podríamos desecharlo. Y también como tiene contrato. Hasta el 2029 lo podemos llegar a vender. Y ganar dinero por eso. Después tenemos acá otro jugador. Que no está mal. Este es el carrilero. Claro. Este no. Si juega ya de carrilero. No me sirve tenerlo acá. David Carmo. Era un defensor central. Tampoco me sirve tenerlo acá. Tenemos a un marroquí. Mou Fek. Tiene buenas estadísticas. Por ahí este va mejor de centrocampista. Todo terreno. Se me hace. Por la velocidad que tiene. No tiene tanto en tiros lejanos. Pero tiene sacrificio. Yo creo que de todo terreno va a andar bien. Este jugador. Bueno. Marteis ya lo habíamos visto. Después está Turkmen. Que este juega de Mesala. Lástima que es diestro. A ver en cuanto a los Mesala. ¿Por qué me ponen ante agua en todo lado? Lo que eso me pone loco. Creo que Cataldi por ahí. Más que ser un centrocampista. Todo. De ser un centrocampista recuperador. Puede ser un todo terreno. Creo que le viene un poco mejor esa función. Tiene 31 años. Buena velocidad. El tema es la resistencia. Se va a cansar. Se me hace que se va a cansar bastante. Tenemos este jugador. Que también tiene muy buenas estadísticas mentales y técnicas. Puede ser un buen centrocampista. Todo terreno también. O Mesala. En cuanto a los extremos inversos. Tenemos a este que va a ser el titular. Porque es diestro. Y nos va a servir. Este va a ser el número 1. Después está Wanderson. Jugador belga. También diestro. Que juega por izquierda. Otro diestro. Está bien. Tenemos muchos jugadores diestros en ataque. Este es zurdo. Lo podemos usar de suplente. Y por la derecha. Tenemos a los que no jueguen de inversos. En la izquierda. Y de delanteros avanzados. A ver. Vamos a ver. Que delantero realmente tenemos. Jonathan David. Puede ser delantero. Si. Lo vamos a dejar. No lo vamos a sacar. Pero no será nuestra primera opción. Andrea Belotti. Creo que es nuestro mejor delantero. Después está Carlos Fernández. Como nuestro segundo mejor delantero. A este jugador. Que juega por derecha. Lo vamos a sacar. No creo que pueda ser un buen delantero. Central. No se me hace. Juega de todo. Este chabón. Es un polivalente. Lo sacaremos de acá. Lo mismo con este. Bueno. A este lo voy a dejar. Porque este puede llegar. Ya que es zurdo. Por ahí funciona bien de arriba. Prometedor media punta. Ojo que este tiene buenas estadísticas. También. 17 años. Lo puedo mandar a préstamo. O lo podemos mandar a entrenar. Para que sea un centrocampista todoterreno. Vamos a ponerle ese entrenamiento. Entrenar posición de centrocampista todoterreno en apoyo. Sí. Y controlar los. Y controlar los. La individualidad. Y también quiero que practique los disparos. Que practique los disparos. Vamos a poner este jugador. Después hay otro jugador de 17 años. Con mucha técnica. Está Bosch. También 17 años. Este juega de delantero. Este podría hacer un buen recambio. Sobre todo por el futuro que tiene. Y acá hay otro delantero. Que no tiene muy buenas estadísticas. Tiene contrato. Lo podemos llegar a mandar a préstamo. Así que bueno. Resumiendo. Creo que tenemos que contratar. A un lateral por derecha. De mediocampistas. Venimos muy bien. Podríamos darle la oportunidad. A algún juvenil. De extremos. También venimos muy bien. Por ahí podemos comprar también un lateral por izquierda. Y de delanteros. Por ahí me puedo traer alguno. Me estuvieron nombrando mucho. A un jugador. Que aparentemente mete muchos goles por temporada. Y que quizás lo podemos traer a Francia. Así que lo vamos a ojear. A este. Que es amigo nuestro. De momento el Falkir no tiene técnico. Obviamente solo pasó un día. Veremos próximamente. Quién es el nuevo técnico. Quién ocupa. Quién se sentará. En el sillón de Johnny Goodluck. Pero bueno. Creo que vamos bien. Pueden dejarme ahí en los comentarios. A un jugador para contratar. Ahora que tenemos plata para comprar jugadores. Y que jugador dicen. No a este es malísimo vendelo. Sacale plata. O a que jugador que de los que vieron ahí. Por ejemplo a mí me gusta a Martey. Creo que va a ser buen jugador. Pero por ahí ustedes ya lo probaron. Y me dicen. No a Martey es un desastre vendelo. Y bueno ahí lo tendremos que vender. Pero bueno. Creo que el equipo está bastante bien. La cagada es que se retira la mela. Podemos traer algún argentino. Quizás de Paul. En 2026. Ya no juega en el Atlético de Madrid. Bueno si sigue en el Atlético de Madrid. Tiene un sueldo imposible de pagar. Pero bueno. En cuanto a sueldos. El que más cobra es Jonathan David. Que cobra una barbaridad. Después está Cataldo. Que encima se lo vamos a renovar. Carlos Fernández. Ven por ahí. Este me dicen. Carlos Fernández tiene un sueldo altísimo. Vende lo que es malísimo. Y por ahí si lo vendo a este jugador. Ahora. Me entra mucha guita. Y también. Se me libera presupuesto de sueldo. Así que para eso voy a necesitar. De sus comentarios. Así que bueno. No quiero hacer este video. Tampoco eterno. Dejo hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Y espero que pongan ahí. En los comentarios. Que esperan. De este. Lil. O que piensan. Que podemos ya lograr con el Lil. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao.